¿Cuáles son las condiciones en este momento en el canal de acceso a la ciudad de Barra? Buenos días, actualmente contamos con unas condiciones océano-atmosféricas buenas, sin embargo en las batimetrías que se están haciendo diariamente y los análisis técnicos con la oficina de hidrografía del CIOH, pudimos evidenciar que la alta sedimentación y la dinámica del río ha generado profundidades de 8.7, lo cual nos establece un calado de 7.2 metros para el ingreso o sarpe de las motonaves. Es importante aclarar que vamos a hacer el análisis de cada una de las embarcaciones que arriben o vayan a salir del puerto de Barranquilla con el fin de mantener la seguridad marítima integral en la jurisdicción. Hemos estado acompañando a las diferentes autoridades de la jurisdicción y del puerto de Barranquilla con el fin de mantener estas condiciones de seguridad. Mantendremos diariamente el análisis de los estudios batimétricos y el área técnica de la Capitanía de Puerto para sostener las condiciones de seguridad en el puerto. Vamos a ir en el Villan Gracias por ver el video.